Shakira, si estás viendo este video, por favor Perdóname, y si quieres denunciarme Ven a mis directos, lunes, miércoles y viernes Ah, que calor ¿Y este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Se parece a mi ciudad? Bueno, ya está Sean bienvenidos a mi ciudad, esto es Lima Aunque más se parece a Buenos Aires, debe ser por el río Y la basura, no, es broma Por cierto, traigo un palo, no sé por qué, bro Vine a la gran ciudad porque me dijeron que hoy día era el concierto de Shakira Y aquí me estoy hospedando, ese es mi hotel Me dijeron que el día de hoy venía Shakira y dije Bro, no puedo perderme el concierto de mi vida Les voy a mostrar un poco de mi hotel Pues eso, ah, está bastante cool Ah, tiene un número uno Sé que parece una cárcel, pero no es así Y este de aquí es mi jardín Ah, sí Hola, ¿alguien sabe en qué momento se presenta Shakira? Qué raro, no hay nadie Supuestamente aquí iba a ser En teoría pudo spawnear cosas Miren, spawneé un sillón Para sentarme aquí con Shakira También hay sillas Ok, sí, sillas para el público Creo que Shakira se va a poner muy feliz cuando vea esto Reunión de fans Qué raro, aquí hay muchas más cosas No entiendo muy bien, de hecho Creo que es una falta de respeto que lleguemos tan tarde, la verdad Una atista como Shakira no se merece Ah, mira, aquí están todos Sean todos bienvenidos al concierto de Shakira Ya va a empezar Voy a entrevistarlos Hola, señorita ¿Usted está esperando a Shakira? ¿Qué? ¿Me dijo gordo? Ay, no Ay, no No, no, no Las sillas se están quemando Oh, Dios mío Llamen a los bomberos Nos reportan un accidente Alto ahí Policía de Argentina Ah, vamos a examinar Nah, pelotudo ¿Qué pasó aquí? Shakira Terrible accidente Esquizofrenia Vine de muy lejos Para ver a Shakira Y Shakira no está No pueden hacerme esto a mí Esto no se le hace un verdadero fan Qué puta mierda de chiste Oh Shakira, ¿eres tú? Ay, mi espalda Oye, Shakira ¿Viste mi reacción en YouTube? Ah, reaccioné a tu video Y todo el mundo se burló de mí Bueno, no pasa nada Te ves un poco peligrosa, Shakira Espérate ¿Te puedes esperar un segundo? Me da miedo, bro Shakira, por el amor de Dios Soy fan ¿No entiendes? Shakira, por el amor de Dios Vine desde muy lejos Para tu concierto No me sigas, o sea Barranquilla Colombia, parcero Ya, cálmate, Shakira En serio Ya me estoy Ya se me está yendo la paciencia Dios mío Un backflip con 360 No te sientas tímida, Shakira Todos somos seres humanos Y tenemos derecho a tener miedo De acuerdo Ya, Marte Si quieres que nos ayudemos Como colombianos Está bien Pero luego no Pidas piedad Piedad Las caderas no mienten Las caderas no mienten Oh, shit Oh, shit Acércate Acércate Leí un libro Que las Shakiras No pueden meterse al agua Lo compruebo ¿Qué? No puede ser No es cierto No puede ser Parece que es más débil Debajo del agua Quieta Justo ahí No sube Voy a usar un arma Un pelín más fuerte ¿Está bien? Shakira Por el amor de Dios Soy testigo de Jehová Te vengo a hablar de Jesús Shakira No puedes entrar al agua ¿Sabes por qué? Porque te puede sal Picar Dios mío El peor chiste Mejor mátame Sí Mátame una vez Menos mal Una zorra como tú No puede entrar al mar Voy a intentar la de Rubius Mira Soy un pececito Clu, 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 clu No le harías daño Un pececito, ¿verdad? Clu, 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 clu No le harías daño Un pescadito, ¿verdad? Perra vegetariana Estaba pensando Que posiblemente Shakira esté enojada Porque Nadie vino a su concierto Y tiene sentido Yo también estaría enojado Si nadie viene a mi funeral Shakira cálmate por favor Voy a conseguir gente Para tu concierto Aquí está Shakira, saluda a tus fans No Te presento a Jessica Es mi esposa Es negra Inclusión Racista Shakira, te presento A mi esposa ¿Le mandas mis saludos? Shakira, piqué mando a un abogado ¿Qué le digo? Voy a exponer un montón de fans Todos tus fans Están aquí, Shakira Sobrevivieron un par De acuerdo Voy a hacer Una S De Shakira Shakira Mira que males con sus fans No Cancelada Shakira Peor que Bad Bunny Señor Atrápela Uy Está tratando de alcanzar Está tratando de alcanzarlas Jessica, vámonos Jessica Eres la única sobreviviente No te puedo perder Vamos amor Shakira no sé dónde quedó La verdad Estamos en el cielo Dios ¿Eres tú? De acuerdo Shakira No me queda otra opción Voy a tener que poner A tu archienemigo Y así termina esta historia Shakira y Kevedo Pelearon por siempre Shakira ¡Ah!